¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estuve... ¿Qué? ¿Qué? Se me olvidó cómo saludar, banda. Ayúdame, Dios. Este, aquí estamos de nuevo en el juego furro porque resulta que sorprendentemente... A mí me sorprendió un chingo, banda, pero resulta que a la gente sí le gustó. Bueno, parecía eso. No lo sé. Ahorita vamos a descubrir, banda. Es la segunda, o sea, el segundo día. A ver si... si... depende. Si me dicen groserías hoy, men, significa que realmente no les gustó y nomás estaban de pendejes. Así de, ay, no. Ah, por cierto, tuve... ya lo había desinstalado, güey. O sea, el primer día que lo jugué, lo desinstalé porque a mí se me hizo bien culero. Pero resulta que mucha gente me decía, sí, juégalo, Orlando, furro, ¿qué? Y así, men, y así. O sea, muchos me ofendieron y me dijeron palabras muy obscenas que no puedo decir así en video. Porque YouTube se enoja. Pero muchos otros decían, sí, dale, dale, pa, dale, quiero semen. Y así. La banda es muy rara, banda. La banda furra es muy rara. Pero, pues, ni modo, pa. Si a mí me dicen, vuélvete, furro, por la banda. Yo por la banda hago lo que sea, pa. Por la banda hago lo que sea, ¿qué? ¿Quieres que me encuerde? Ay, pendejo, viene el fuego. Ok, a menos a tomar por culo. Men, no tengo escopeta, pa. Yo no tengo pito. Decía el trenesillo, güey, el trenesillo, mierda. Yo no tengo pito. Y tú, ¿por qué no tocas el pito? Yo no tengo pito. Güey, dame esa arma, pli. Ay, perro, trae un arco. Me escondo, soy invisible. Me la pelea ese mierda. Un saludo. Oye, ese no parece un bot, güey. Ese no parece un bot, eh. Se ve velocista, el pendeje. Necesito un arma, güey. Necesito un arma. Lo bueno que yo vi que él fue. Solo quedan 15 jugadores. A huevo, banda. Ya me funé uno por telepatía, güey. Mental. A la burger, alguien me disparó. ¿Ok? Guardia. Ese güey no es, este... Jugador, ¿o sí? ¿Qui? Es un NPC, ¿no? Es un NPC, ¿no? Necesito su arma, pa. Darme tu arma, culero. Ok, perfecto. Inga, tú. Aquí hay un furro. Aquí hay un furro. ¡Furro, mierder! Ok, güey. Me chingué uno, pa. Perfecto, perfecto. Amos a la... Me atraparon, güey. Me atraparon a cinco, güey. ¿Qui? Me chingué dos. Perfecto. Quiero esta escopeta, pa. Quiero esta escopeta, please. Perfecto. Quiero los botiquines, men. Quiero los botiquines. Botiquín. Botiquín. Inga, tú ma... Perfecto, perfecto. Exploté, pero no pasa nada. Gracias a Cristo, Rey, no me pasa nada. Oye, ¿por qué dice guardia, güey? Son bots, ¿verdad? He vuelto a ser engañado, pa, por la pendeje... Pendeje, pendeje. Come pit. Ahí está. Eran buenos, pa. Eran buenos, ¿eh? Realmente tenían nivel... Realmente... Ajá. Eran como nivel dos, yo creo. Ajá. Estaban mamalones, pa. Entrenados así por... Ajá. ¿Por qué puro ajá, güey? ¿Por qué no se me ocurre nada, banda? Asterisco llora. Este... No se me ocurre nada. ¿Qué decirte, Tilín? Maldita sea, banda. Cada día ir al gym y caerme así, desmayarme, porque cargo mucho, está perjudicando mis facultades mentales. ¿84 copas? La música sí me gusta, para lo que al rato... Pum, copyright por pendejo. Hay ligas, güey. Hay... Ir a 100 pesos. 100 pesos. Hablando de dinero, banda. Hace rato yo estaba aquí, humildemente, checando mi canal de YouTube. Y me faltaban 3,000 barras, güey. Y yo de qué... ¿Cómo? YouTube, no mames. Pendejo, respetame. Y así andaba, güey. Pero gracias a Cristo Rey, YouTube ya se dejó de mamar y ya me los devolvió. Grande, YouTube. Creo que la página falló, banda. Así es. Aquí en premisa te lo puedo decir, güey. Hackearon a YouTube... No, no es cierto. No, no. Pero como que estuvo bugueado un rato, pa. Y ahora, ¿qué hago? Personajes. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Están bien horribles, güey. Liga 15. No he encontrado. No he encontrado. Ah, los encuentras en caja, supongo, ¿no? Ok. ¿Puedo subirme de nivel para... Tira. Espera un momento. Te voy a hablar de mi México un segundo. Tenemos una de las 7 maravillas del infeliz. Somos la tierra del maíz. Pero yo ya cobré los 100 baros, ¿no? Ahí está. 100 baros. Ah, también puedo cobrar eso. Cóbralo, pa. Cóbralo. Progreso. ¿Y qué? ¿Pero cómo te mejoro, puñetas? Ok. Dos de... ¿Cómo mejoro al chango, banda? Ok. Ah, detalles, viejo. Inga, tú, madre. Ya soy pro. Mejorar. ¿Y qué mejora, güey? Ya se trabó. ¿Qué juego tan chingón? ¿Pego más con la granada? Mejoralo, pues, perro. 20 pesos. Ok. Me sobra, me sobra. Aquí hay dinero, puerca. Aquí hay dinero, bish. A ver, mejoramos escopeta, men. Nos ponemos bien, mameis. Perfecto. Y ahora este güey es nivel 2. Ah. No, lo puedo mejorar a nivel 2. ¿Cuánto cuestas, papi? Yo te saco de trabajar, chiquita. Yo te saco de trabajar, Rigoberta. Ah, es gratis, güey. Bien. ¿Y su bebida? Perfecto. Sube de nivel. No manches. Te dan un chingo de dinero, banda. Voy a estar aquí 4 días mejorando este pendejo. A ver, ¿cuánto? 40 pesos. Le sube el daño con la cosa esa. Simón. Luego acá, este, ajá. 30 pesos. Le damos otras 2 mejoritas y ya, ¿va? Le damos aquí una. Uy. Es que tengo un chingo de dinero, banda. Yo creo que me dedico a negocios así turbios, pa. ¿Por qué? Ah, lo subo a nivel 3 y ya, ¿va? Velocidad en el agua. Ah, perro. El chango que nadaba. Yo no soy de esos, pa. Necesitas más fichas para subir. Ah. Perro infértil. Eh, digo perro infértil. No necesito más fichas, pa. Bueno, ya estamos. Ya. Ay, qué culas. Ok. Vamos a darle, pa. Vamos a darle. Porque creo que así se consiguen las cajitas, ¿no? Dándole, dándole. Así como decía mi tío. Dame. Dame con todo. Bueno, no, no es cierto, ¿eh? No es cierto. Tío, si usted está viendo esto. Individual completo. ¿Qué es eso? Ah, me está buscando bots, güey. Joder, qué capo. El juego te busca bots, banda, para que no, ajá. Para que no te sientas que estás jugando con bots. Hace como que, ay, sí, los estoy buscando. Mira, mira cómo busca. Mírame, estoy buscando un chingo. Y las armas para... Ah, pendejo, aquí hay una copeta. Ajá. Perfecto, banda. Perfecto. Tengo una naranja. Tengo una naranja que hace pum. Nice. Ok, hay guardias, men. Player. O sea, nos... Acá hay un pico, acá hay un pico. Perfecto, perfecto. O sea, aquí hay guardias por ahí a los que nos podemos culiar para quitar las armas, ¿no? Supongo, supongo yo. Hay una... Hay una... Ingazatuma. Aléjate de mí, estúpida. Ahí había alguien, güey, me picó el fundillo. No te curas solo la vida. Perro infer... Ok, escopeta, bien. Estoy armado, pa. Soy un chango asesino. Ahí está. Ahí andamos. Por acá tiene que ver... Ojo, ojo, ojo. Este mierda. Por acá hay algo, guacho. Pero no lo veo por ningún lado, men. Mejor me salgo de aquí. Se movía muy recio, eh. Andaba ahí de... Siento que arranco en la carretera. Voy full. Aléjate de mí, estúpido. Ok, ok. Hay como un conejo, güey. Hay como un conejo así extraño. ¿Dónde están todos, güey? ¿Dónde están todos, güey? Me siento lonely. I feel so lonely. Espera un segundo. Te voy a hablar de mí, mijo. Un segundo. Tenemos una... No me la sé, güey. Yo sé que les defrauda todo. Ojo. Ojo, ahí hay un pendejo. Es nivel 3, banda. Es nivel 3. Tiene demasiado nivel. Ojo, ojo. Perfecto. Se lo está chingando un conejo bien. Es nivel 3. El nivel... Esquivo. Esquivo mierda, recio. Esquivo pendejes como tú. Todos los días. Ok, ok. No me quiero enfrentar a ese güey, banda. Porque ya se ve bueno, eh. Se ve... Ok, ok. Porque se traba, güey. Y si mi wifi aparece en verde así, mamalón. Megacable hoy se está rifando. Eso perro. Dale todo. Aquí hay alguien, güey. Aquí hay alguien. No sé si le di a alguien o no. Pero ahí había alguien, pa. Grande, ya no tengo mi escopeta. Digo, ya no tengo mi granada. Por acá hay más perros. Ok. Pues mejor que se funen entre ellos, ¿no? O sea, yo para qué voy a pelear. Para que se chinguen entre ellos. Pártanse el hocico. Ya luego yo... Me chingo los que queden así vivos. Ok, aquí hay un pendeje. Vale, perro. Come pinga. Ok, ok, ok. Es que mientras... Come pinga. Me lo chingué. Me lo chingué. Una riata yo. Sensual. Ok, ok. Se chingaron un güey por allá. Pinga, satumada. Sí me dio. Sí me dio el perro. Ahí se funaron otro güey, ¿eh? Ahí se... Quiero ese pendeje mierda. Es tú. Ok, ok. Perfecto, pero... Esta es... Pica, pica. Le pico. Escopeta, escopeta. ¿No me puedo curar o algo? Güey, güey, güey. No sé qué tengo, güey. No sé qué tengo, pero sí sé que... Ya me chingaron, ya me chingaron, ya me chingaron. Por allá hay un... Ok, ok. Vámonos, vámonos a la aberta. Vámonos a la aberta. Vámonos. ¿Dónde estoy, güey? Güey, ni siquiera entendía que era me funaron. Oye, se mueve muy rápido ese zorro. Ah, está usando la pica, men. Oye, sí está bien desmadroso. Quedé número nueve, güey. Suerte para la próxima. Eh, pícate el culo. Está bien desmadre, pa. O sea... Guáchale. Guáchale, están por allá. Follan. Digo, funando. Ese güey está bien cabezón. Llévate el cabezón. Pero entonces, ¿cómo le hago para ganar, men? Porque la neta... Sí está difícil entonces, ¿eh? No es fácil ser furro, men. Ay, perro. ¿Por qué su ataque es diferente al mío, men? ¿Por qué su ataque fue así como que... O ese es su básico. Estaba chingón, güey. Ta, tara. ¿Y quién me quitó la música? Pasís música. No tiene chiste, está horrible. Güey, será bug. Será bug. Yo creo que es bug, güey. ¿Dónde está mi música? Perro, infertil. Total de matanza cero. Ahora sí parezco yo, banda. No como cuando jugaba contra bots. Ahora sí parezco yo. ¿Dónde está la música, güey? La música es el... ¿Qué es eso? ¿Nueva liga? Ah, huevo, banda. Alcance liga perdiendo. Eso te lee. Ta, ta. Ta, 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 ta. Tan, tan, ta, tan. Ta, tan. Tan, tan. Eso te lee. Alcance liga perdiendo, güey. Como los buenos. Vamos a darle otra. Vamos a darle otra. La... Quítate, perro. La neta, sí está bueno. Toca para abrir cinco minutos. Lo único que no me gusta es que lo siento muy torpe, men. O sea, siento el juego muy torpe, si te soy honesto. Siento como que los ataques se tardan, tu esquive se tardan. Como que todo se tarda, güey. Lo siento súper torpe. De nuevo fingimos, así como que... Ay, sí. Hay muchos jugadores por allá. ¿Me puedo mover a otro lado, men? Porque me están dejando la nieve, pa. Y yo soy de México. Yo necesito calorcito. A ver. Por aquí no hay nada, pa. Porque nunca me dejan en armas, men. Ok. Ahí elillo, men. Voy en chinga. Perfecto. Aquí hay algo, pa. ¿Qué es esa chingadera? A ver. Ok. Ah, es una granada. Es una granada. Ojo, escopeta humilde. Sí soy, sí soy. Espera un segundo. Te voy a hablar de México. Un segundo. O como era, güey. Espérame, perro. Inga, aquí hay un pendeje. Ok. Esquivo mierdas yo. Perfecto. No lo sé jugar, bandas. Esto es agua, pa. Se supone que en agua voy más recién. Inga, tu madre voy a toda velocidad, eh. Hay otra granada, pa, pero ya la tengo. Na, na, na. Na, 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 na. Ahí está la pica. Perfecto. Con eso ya estoy full equipado, eh. Ay, en el agua no puedes usar la granada y el escopeta, men. Joder, qué realista. Juego del año. Se la pela el God of War Ragnacoc. Ragnacum. Uy. Ok, ok. Chingo pendejes, Joss. Perfecto. Na, na, na. Na, na, na. Come pinga, perro. Ok, ok. Se me peló. Se me peló Baltazar. Se me peló Baltazar. Ok, ok. Na, na, na. Na, 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 na. Vale, perro. Lo atra. No, banda, me mordió. Me mordó. Inga, es a tu madre, pinche enfermo. Ok, ok, ok. Inga, tú estás corriendo por agua, banda. Soy más veloz yo que él. Me vengo más rápido. Vámonos, vamos. Pinchichango pendeje. Banda va muy recio ese, güey. Trae hacks, güey. Hay que deportar. Digo, denunciarlo. Se va en chinga, pa. Oye, aquí voy bien lento. Bueno, siempre voy bien lento, güey. Qué asco del pinche ir bien lento. De tu madre. No, a ese arbusto yo no me acerco. Ni que estuviera puñada. Ahí hay otro puerco. Se están peleando, banda. Hay que ir a ver si carroñó, gente. Se están peleando en los arbustos, pa. Miren mi trasero de chango. Ok. Allí había gente en los... Ojo, ojo. Te dije que había gente en los arbustos, culero. Cui, come granada, pendejo. Ahí está, ahí está. Cui. Ah, nada más estaba él. No, porque se fue. No, espérate, acá hay otro pendeje. Cui, cui, cui. ¿Por qué usé el curín, men? O sea, yo no quería curarme. Pendeje me gasté. Ah, hay dos curines. Bien. Curín. Curín. ¿Esto qué es, güey? Ah, es la trampa, guacho. Es la trampa. ¿Y cómo se pone? Ahí. Cui. Perfecto. Y hay un libro azul que no sé qué chingados es. Ah, sí, como les dije, me cambié el nombre. Ahora soy vergueta 77. Es que cuando jugué el juego, lo desinstalé luego, luego, y yo no sabía que la gente iba a decir, juega más. Pues, ¿qué te puedo decir? Bandas, son unos enfermos, degenerados. ¿Cómo pongo? Ha aparecido el arma legendaria. ¿De qué arma legendaria hablas, güey? Así, una forma de tula o algo así. Por fin veo el mapa, güey. Está arriba a la derecha. Todos viendo el mapa desde hace cinco años. Hay mapa arriba. Quedan cinco jugadores, banda. Soy top cinco. Perro, jamás debiste dudar de mi nivel, güey. Soy top cinco ya. Ok. ¿Dónde están? No sé. Muy chingón y todo, pero ¿dónde están todos? Ojo. Prefiero esta, güey. Prefiero esta. Quitarme la chingadera que traigo y agarrar esa. Perfecto. Cui. Cui. ¿Dónde están todos, pa? ¿Dónde están todos? Voy a ganar por Inga, tu madre, por descanso. No mames, ¿qué es eso? Tiene un canguro ese, güey. Cui. Cui. No tienen vida. Ah, no. Ese es un conejo. Cui. Vale, perro, mierda. Come pinga. Inga, tú. Me lo chingué. Me lo chingué. Me chingué ese, güey. Ojo, ojo. Esa es la arma legendaria, ¿no? Esa es la... Vámonos, vámonos, vámonos. Espera un momento. Te voy a hablar de mí, mijo. Me curo, pa. Me curo. Hay que ser inteligentes en este pedo. Yo traigo el arma legendaria, entonces, guacho. Uy. Vale, perro. Vale, perro. Mierda, estúpido. Uy. Facilito. Facilito. Facilito, banda. Nadie puede contra el poder mexicano. Digo, mexicano. Ajá. Claro, claro. Ese soy yo. Vamos a dejarlo hasta aquí, banda, porque, no sé, se me hace muy raro que no haya música, pa. Te lo juro, escucho nada. O sea, adiós, bye, chao, chao. Y la música, perro.